Ya cumplió nueve meses la gestión de Javier Milei y se estancó en su principal promesa, bajar la inflación a cero. Había dicho en un principio que lo iba a hacer dolarizando la economía, luego quedó claro que eso por ahora no está al alcance de la mano. Empezó con una mega devaluación que empujó los precios hasta la estratosfera. Ese pico de 25% de inflación en diciembre, 25,5 para ser más preciso, fue algo que se generó a partir de esa mega devaluación. Hay algunos en el gobierno que dicen no, eso no es mío, yo no fui, esa parte es toda de masa todavía, toda de Alberto Fernández. Y la verdad que además de que Milei asumió el 10 de diciembre y gobernó dos tercios de ese mes y el otro tercio fue del mandato anterior, arrancó con una decisión que cambió el esquema económico de toda la población y especialmente disparó una andanada inflacionaria que, bueno, todavía no terminó de aplacarse. El INDEC dio a conocer la inflación de agosto y fue una muy mala noticia para el gobierno que diera 4,2%. ¿Por qué una muy mala noticia? Bueno, porque son dos décimas más que en julio porque en el acumulado anual ya suma casi el 100%, 95 para ser más preciso. No sé si a todos los que están escuchando esto se les duplicó el sueldo o el ingreso que tengan desde enero hasta ahora. Arriesgo a que no, arriesgo a que a la mayoría no, salvo los que tengan una paritaria muy ajustada con aumentos con muy poca demora respecto de la inflación pasada. Pero más allá de que ya estaba claro que los ingresos quedaron muy cortos frente a los precios después de esa disparada inflacionaria inicial, la mala noticia de la inflación de agosto es que entró en una meseta la inflación en los últimos cuatro meses y parece que al gobierno le está resultando imposible perforar ese nivel, el nivel del 4%. Fijate vos, en agosto la inflación núcleo, además sin contar los alimentos estacionales, los bienes estacionales ni los servicios que están regulados, fue mayor que la inflación de julio, que la inflación núcleo de julio. Entonces ahora lo que venían diciendo que es hay que mirar la inflación núcleo porque el otro es reacomodamiento de tarifas que venían muy atrasadas, porque el otro tiene que ver con situaciones estacionales que no tienen que ver con la dinámica inflacional. Bueno, ahora sacando lo estacional y lo regulado, la inflación núcleo da tres décimas más que en julio. O sea, aumenta más todavía que la inflación promedio. Y si mirás alimentos, si bien sigue estando por debajo del promedio, igual que en julio, registra la segunda aceleración consecutiva mensual y toca el 3,6% mensual. Un 3,6% de inflación en alimentos es demoledora para los que están al borde de la pobreza. Hoy, de hecho, una familia que no junta 920.000 pesos, una familia tipo, es pobre, aún cuando no tenga que pagar alquiler. Esto es algo que evidentemente el gobierno creía que iba a dar diferente. Creía que iba a poder mostrar como un logro la desinflación de agosto frente a la de julio. Pero además le ocurre este dato, esta inflación estancada en un nivel tan alto como el 4%, con una economía que cae en picada, en caída libre. Tener 4% de inflación promedio cuando la economía está creciendo no es lo mismo que tener 4% de inflación mensual promedio cuando las ventas caen un 10% mensual, interanual. ¿Por qué? Y bueno, porque la recesión opera como un freno a los precios, claramente. Así ocurre en la microeconomía más cotidiana, ¿no? Cuando un comerciante no vende, empieza a bajar los precios hasta que vende. Bueno, ese efecto elemental de la oferta y la demanda, hoy es contradictorio. Es una economía en la cual hay un montón de negocios que no venden nada, un montón de gente que no consigue laburo o que no consigue prestar el servicio que suele prestar. Y en ese mismo momento los precios subiendo a un ritmo que, insisto, es menor que el 6% promedio de la segunda mitad de 2022. Es menor, por supuesto, que todo el 2023 cuando al frente de todos se le desmadró la economía, pero sigue siendo mucho mayor que lo que esperaban en el propio oficialismo para este mes. Y además se le queman los papeles en algo, que es que repite como un mantra el equipo económico que la inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario. Y apenas asumió, Milley dijo que cortaba la maquinita de imprimir billetes. De hecho, el ministro Caputo hizo un anuncio de emisión cero y luego de reforzamiento de esa emisión cero, cuando avisó que iba a empezar a intervenir con los dólares que comprara el Banco Central para mantener a raya el dólar financiero. Bueno, es un gobierno que hace de todo por intentar frenar la inflación y por intentar perforar ese piso del 4%. Postergó aumentos tarifarios, le puso tope a los sueldos en las paritarias, mantuvo el cepo, el control de cambios, subsidia el dólar financiero y además autoinfligió una recesión machaza, una recesión tremenda, que se suponía que iba a frenar los precios y no lo hizo. A pesar de todo eso, a pesar de todo lo que intentan maniobrar, de postergar un aumento, de morigerar el otro, de administrar justamente para que el número este mágico dé menos, es el cuarto mes consecutivo de estancamiento de la inflación en esa meseta alta. Y el gobierno no tiene resultados para mostrar en lo que más le interesa mostrar resultados, porque evidentemente todas las demás variables sociales y económicas ya las dio por perdidas en los meses que pasaron. Estamos estancados en ese nivel, un nivel que además, si ahora empiezan a ponerse topes más estrictos a las paritarias, va a empezar a deteriorar de vuelta el poder adquisitivo de los sueldos. Es un estancamiento en un nivel, insisto, alto para la historia argentina, alto incluso para la trayectoria de un gobierno malo en términos económicos como el anterior y muy alto para la expectativa que generó Javier Milei apenas asumió.